Sordomudos ¿Cómo están? Beto, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, lo que vas a hacer es que Beto te va a entrevistar... Beto va a entrevistar a Beto y la traducción la va a hacer Víctor Tarazona como si fuera una traducción para Sordomudos. ¿Bien? ¿Claro? Perfecto, estamos. Sigue a tu puesto. Gracias. Con ustedes, traducción a Sordomudos. Bueno, qué agradable tener a Beto mi... ¿Sí te puedes subir ahí? Sí, gracias. Hay que revisar si esa silla va a resistir el... Eso es. Eso es. Muy bien. Beto, qué grato tenerte acá. Bueno, me toca correr mi silla porque también... Esto va a ser larga esta entrevista, como tratemos de sostenernos aquí. Eso es. Bien. Ya que estamos hablando aquí de inestabilidad, ¿podrías tú decirnos cuál ha sido el momento más inestable de tu vida? El momento más inestable de mi vida, yo creo que ha sido toda mi vida. Pues no, mi mamá dice que para lo único que he sido estable es para no tener vicios. ¿No tienes vicios? No tengo. Ningún vicio. No le jalas a la hierba. Sí, pero no es un vicio. O sea, puedo dejar de fumar. Muy bien. ¿Inyecciones? No, pocas. No, nunca. ¿Has sufrido alguna enfermedad en especial? Sí, tuve sarampión, tuve paperas. Bueno, todavía tengo paperas. No, como esas han sido como las enfermedades. He tenido que ingresar a clínicas varias veces, pero no por enfermos, sino por accidentes. Por accidentes. Bien. ¿Cómo te ha ido en el amor? ¿En el amor? En el amor no me ha ido muy bien que digamos realmente... No he conocido el amor de mi vida, no lo he conocido aún. Estoy enamorado. Ahora vi un programa en Discovery Channel y vi que hay sirenas. Quiero una novia que sea sirena. ¿Tú estás al tanto que las sirenas carecen de algunas facultades que las mujeres humanas normales tienen? No, ¿cuáles son? ¿Qué carecen? Pues dos piernas. Sí. Bueno, arrancamos por ahí. ¿Huelen a pescado? Bueno, eso... Puede ser en cualquiera de los dos casos. Sí, eso no nos consta, pero... No nos consta, pero... Claro. Sí. Eh... Sí. Y no, las sirenas me parece... Lo más chévere de las sirenas es que tienen que dormir en la tina. Eso es un muy buen punto. Entonces, hasta mañana. Y si quieres salir de ella... Muy bien. ¿Se ha enamorado alguien de ti que haya sufrido? Yo creo que sí. Pues como que después de que uno termina, no les preguntaba, oye, ¿sufriste? Terminó y... Pero sí, yo creo que sí. De hecho, hay unas que se han muerto. De amor. De amor, de amor. ¿Qué es lo más feo que te ha dicho alguna vez una mujer? Lo más feo que me ha dicho alguna vez una mujer... Pague usted. Pero me lo dijo de una forma horrible. Horrible, ¿no? Grosera, ¿no? Grosera, sí. ¿Y qué ha sido lo más bonito que te han dicho? Lo más bonito que me han dicho... Que cómo escribo de bonito. Que cómo escribes de bonito. Buena letra, pues. Tienes buenas... Muy bien. ¿Te enamoraste alguna vez de una profesora? Sí. Me enamoré de mi profesora de yoga. Era... Cuando la vi hacer el saludo del sol... Y ponerse las rodillas detrás de las orejas... Me enamoré en ese momento. Daba volantines en el piso de una manera tan linda. ¿Y aprendiste a algunas de esas figuras? No. Yo era enamorado de la profesora de yoga, pero no quiere decir que hiciera yoga. Yo iba a las clases y todo. Por favor. Eh... ¿Qué deportes practicas? Últimamente estoy haciendo ciclismo. Estoy montando en bicicleta. Me gusta mucho... montar en bicicleta. Bueno, muchas gracias, Beto. Para terminar, solo quiero preguntarte una cosa más. ¿Cuál puede ser un buen consejo que tú le darías a alguien que quiere iniciarse en el amor? Condón. 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 Que se cuiden. Sí. Y el amor es... El amor es... Es plural. Es plural. Bueno, muchas gracias por tus consejos y por compartir tu vida con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Tus enfermedades. Por invitarme. Tus gustos. Sí. Y demás cosas. Un fuerte aplauso para Beto Bárbara. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos endlich. Son chicas. Son chicas. Son chicas. Son chicas. Bueno, jóvenes.